Vamos a saludar con gusto a Jorge Rubén Béjar Cornejo, es director del Hospital General del Estado. Buenos días, doctor, gusto de saludarle. ¿Cómo está, señora Karina? Un gusto saludarle. Igualmente. Con gusto estar con usted y gracias por la oportunidad para dirigirme a su pastísimo auditorio. Muchísimas gracias, director. Platíquenos a ver qué ocurrió ayer en resumidas cuentas. El hospital, bueno, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en donde dice se atendió un día antes a esta persona, que por cierto ya emitió la causa de muerte la Fiscalía. A Meganoticias le informaba a través de un resumen que la persona fallece pues por autopsia. Se revela que fue un infarto como causa de muerte y sepsi o infecciones en órganos. Sin embargo, en este comunicado se informa que pues un día antes se atendió. Cuéntenos, ¿qué ocurrió, doctor? ¿Cuáles fueron las acciones que hicieron o no hicieron en el hospital? Sí, es exactamente así como lo narra usted. El día martes por la noche acudió esta persona en situación de calle por la noche al servicio de urgencias. Al parecer esta persona es de las muchas que pernoctan, que viven, que hacen sus actividades alrededor del Hospital General del Estado. Acudió por la noche, fue a hacer sus necesidades ahí en la sala de urgencias, en la sala de espera, y fue atendido, personal médico se entrevistó por él, le voy a decir la razón, porque traía un dulce rojo, ojalá no diga una marca, traía como un chamoy, ¿no? Traía como un chamoy en el rostro y cuello. Entonces el personal médico pensó, el personal, perdón de admisión, pensó que se trataba de alguna herida. Lo atendieron, lo vieron, lo pasaron a lo que se conoce como filtro, y vieron que no tenía, que estaba su lenguaje coherente, que no tenía una situación médica de urgencia. Entonces se retiró después a la vía pública, se retiró, y al día siguiente, al mediodía, fue cuando nos avisaron que había una persona tirada bajo el puente. Entonces, de inmediato nosotros activamos el protocolo de atención médica prehospitalaria, el modelo de atención médica prehospitalaria, y fuimos nosotros quienes hablamos al 911, para que una ambulancia del servicio médico prehospitalario acudiera a brindarle la atención. Ok, vamos a partir. Entiendo que esta persona, como muchos de los indigentes o personas, voy a evitar porque no es el término correcto, me disculpo, es personas en situación de calle, ingresan, y yo he platicado con muchos de ellos por distintas situaciones, y sí hacen de sus necesidades. En este caso me dice que esta persona ingresó a urgencias a defecar, no por atención médica, y que por la inspección ocular que hacen, lo revisaron, lo hacen como el triage, o algo que se hace habitualmente en urgencias, es lo que me quiere explicar. Sí, entró, como mucha gente, como muchos entran en la noche a aguardar un poquito el calor, a tomar agua, le regalan comida, y lo vieron que traía manchas rojas en el rostro y el cuello, y personal de filtro se acercó a él, pues para ver que no fue una lesión, y vieron efectivamente que era dulce, era dulce lo que traía, hablaron con él, tuvieron una interacción, no pidió atención médica como él, pero sí se le hizo una revisión de triage, como bien dice usted, Karina, y él se fue, decidió, no iba a una cuestión médica, él iba al baño, nomás que no llegó. Ok, pero en el boletín, comentan que un día antes se atendió, dice el boletín, segundo párrafo, la dependencia estatal informó, en este caso la Secretaría de Salud, que un día antes en la sala de urgencias, personal médico y de enfermería, así dice, atendió a este hombre y constató que contaba con signos vitales normales, pues no sé, te hacen la respiración y con esta inspección médica, sin embargo, a los pocos minutos de la atención del paciente solicitó a su alta voluntaria, y se retiró del lugar. ¿A qué se refiere con alta voluntaria, si no estaba hospitalizado, y nada más fue así como, ah, es un dulce lo que traes, pues no necesitas atención? ¿A eso se refiere alta voluntaria? Sí, pero fue exactamente tal como lo dice así usted muy bien. Entró al filtro, lo vieron, vieron que no traía nada, que no era ninguna lesión, no traía ninguna lesión, ninguna condición médica, le hicieron un interrogatorio, una exploración física, que cortó la inspección, calpación, percusión, una explotación, lo vieron que era una cosa, y él mismo dijo, no, pues me voy. Ok. Fue uno de los muchos, muchas personas que ocurren en la noche por las situaciones similares. Y entonces entiendo que a simple vista, bueno, la fiscalía dice, que recuerdo a las investigaciones y al respecto de una persona en situación de calle que fue localizada en vida, sin vida a las aforas del nosocomio, la autopsia reveló infarto como causa de muerte y sepsi o infecciones en órganos. Esto no se detecta y no había antecedentes de atención de esta persona días anteriores, además del martes, no tenía un expediente abierto, en donde se tenía conocimiento que tenía esta sepsi o infección o que podría estar en riesgo su vida. ¿No tenían ustedes algún expediente abierto con esta persona? No, no lo había. No lo había. Aparte, así como bien dice usted, un infarto, pues hay gente que va a trabajar y se infarta y mueren durante el trabajo y van perfectamente al trabajo. Y la sepsis es una infección diseminada en la cual en una persona que está inmunocomprometida en los extremos de la vida, bebés y niños, desnutrido, a veces los signos vitales son normales y se mantienen normales antes de la falla orgánica. Ok, entonces ustedes o el médico o los enfermeros que hicieron este triage al momento de que va a defecar esta persona, que no va a pedir atención, medicación o que va a defecar, pero el comunicado nos va a entender como que en efecto sí fue atención médica, nos ocularmente o de acuerdo en este triage no detectaron pues que estaba en riesgo la vida. Entonces sale la persona, sale la persona y al siguiente día se les avisa, yo vi tweets de un medio de comunicación en donde se les avisa que es una persona y pasaron varias horas y varias horas y nadie hacía nada al respecto y se hace esta transmisión en vivo. Usted ahorita nos confirma. Entonces marcan ustedes mismos el 911. ¿Por qué no sale? Ahorita ya explicaba el titular, bueno, un vocero del Colegio de Médicos aquí en Hermosillo. ¿Por qué no pudo salir personal o no se puede salir a atender aunque esté a metros o en el exterior de un hospital? Si nos puede explicar, por favor, director. Sí, claro que sí, con mucho gusto. La norma oficial mexicana CEP-034, 22 a 3 del 2013, así como el modelo de atención prehospitalaria, indica que la atención médica prehospitalaria debe de ser dada por equipos TAMP, equipos que son equipados, técnicos de atención que son equipados. Le voy a decir una razón. Si esta persona había caído del puente, había sido atropellada, había sido picado, baleado, pues yo no lo sabía. Y más importante, se nos olvida que estamos saliendo, bueno, ni hemos salido todavía de una epidemia. Yo no puedo mandar personal sin tener, estar biológicamente protegido, a exponerse a agentes biológicos. Eso es internacional. Primero hay que asegurar el área y el protocolo es hablar al 911. Nosotros, cuando nos enteramos, nosotros fuimos quienes hicimos el reporte. Es el reporte, el único que hay, el 164-74-695, que salió a las 13.28, en cuanto una persona, desconozco yo si yo, un medio de comunicación, acudió a urgencias. El protocolo se activó y aún así, aún así, nosotros tenemos tres ambulancias. Tenemos ambulancias de traslado. Las preparamos desde un día antes para las altas que están programadas. Aún así, salió una de estas ambulancias que tardó 13 minutos en llegar. Son ambulancias que no están equipadas para atención de urgencias. Son de traslado para llevar al oncológico, para llevar a estudios, inclusive a veces para llevar a algún pueblo. No estamos equipados para atención de urgencias. Nosotros hacemos atención hospitalaria. Digo, atención de urgencias prehospitalaria, mejor dicho. Nosotros atendemos los hospitalarios. Ok, ¿como primer respondiente? No, no. ¿O como paramédico? O sea, ¿no hay paramédicos? Bueno, me queda claro entonces que en el boletín o en el comunicado decía, director, y le voy a leer también textualmente lo que dice este comunicado. Finalmente, bueno, cabe destacar que la cantidad, bueno, que es un poco lo que usted ya nos venía diciendo, que la institución de salud aclaró que los hospitales del sector cuentan con protocolos alineados a la normativa internacional para la atención de emergencias médicas. O sea, entendemos que hay normativas, la que nos está explicando usted, que hay líneas, que hay protocolos. Sin embargo, no descartó analizar la pertinencia de los mismos para hacerlos más flexibles en casos de situaciones extraordinarias, como la ocurrida este miércoles. Para mí es una situación en donde una persona está perdiendo la vida y siempre nos dicen, el tiempo es vida, el tiempo es vida. Por humanidad no hubiese sido posible atenderlo definitivamente. O de verdad estos protocolos son tan rígidos y poco flexibles para no atender a un humano que está en riesgo de morir y donde el tiempo es vida. Le repito, Karina, que nosotros en el momento en que nos avisaron que una persona fluciante activamos a las 13.28 la llamada. Yo a las 13.40 horas salió una ambulancia a dirigirlo. Nos tardamos 12 minutos. Ahora bien, bien lo dice usted, Karina. Los protocolos son perceptibles, pero la ley no está sujeta a ponerse muy creativo. Yo no puedo poner en riesgo a mi personal, no puedo ordenarle yo a personal paramédico que salgan a tener urgencias porque los paramédicos que tengo son para traslados programados. Mis ambulancias no están equipadas para estabilizar una columna, aunque sea ahí a unos metros del hospital. Tendríamos que definir entonces, cambiar todas las leyes y cambiar los protocolos cuando inicia mi responsabilidad. Mi responsabilidad es atender a los pacientes que llegan a urgencias. Son flexibles, son perceptibles, procuramos el sentido común, pero yo creo que el sentido común es hablarle al 911 si hay una persona tirada en la calle. Yo estoy de acuerdo con eso, director. Yo estoy de acuerdo en que lo primero que se tiene que hacer es antes de cualquier cosa marcar a 911, pero lo que nos parece a lo mejor increíble o lo que no comprendemos es como estando a metros, a 100 metros, no se puede hacer algo al respecto. Ahora, ¿ustedes sabían cuando ustedes hacen esta llamada al 911 a las 13.28 de la tarde, ¿sabían que se trataba de la misma persona que habían atendido, entre comillas, porque ya sabemos que la persona fue a defecar y luego por esta revisión ocular le hacen el triage, pero ¿sabían que se trataba de la misma persona que había ido un día antes, en la noche, y dijeron, no, pues no tenía nada, seguramente tampoco tiene nada ahorita, ¿o cómo? No, por supuesto que no. ¿Sabían que no sabían que era la misma persona? No sabía que había una persona en la calle. Ok, ¿no sabían la identidad o que se trataba de la misma persona que había ido en la noche? No sabemos ni el nombre, está como desconocido. Sí, está como desconocido, pero no tenían idea, pues, ni por las prendas, nada. Ustedes no sabían que era la misma persona. No, la persona de la noche es diferente del de la mañana. A mí me avisaron que había una persona en situación de calle, hablen al 911, se me informa, parece que está muy delicado, va a tener una ambulancia. Doce minutos después del reporte estábamos ahí. O sea, esos doce minutos, en esos doce minutos, en esos doce minutos es donde pensamos o creemos nosotros que se podría haber hecho algo, por eso es lo que causa mucha indignación. Pero a ver, ya aclarado el punto donde nos dice que por los protocolos y donde dice la Secretaría de Salud, pues vamos a revisarlos, etcétera. Doctor, ¿cuántos incidentes de este tipo, que sabemos que esta zona pues tiene muchos reportes de personas en situación de calle porque se les da alimento, porque se les da atención, todo lo que ya sabemos, ¿cuántos reportes tiene usted de incidentes que han terminado una muerte ahí en la banqueta o en el exterior del Hospital General en personas en situación de calle? ¿Tiene el dato? No, no tengo el dato, pero bien, lo dice usted, Karina, ha sucedido anteriormente. Y miren, y seguirá sucediendo mientras la pobre gente en situación de calle que no haya albergues en la ciudad, que están en una situación muy comprometida, estén durmiendo, pernoctando en las calles. Es durísimo pasar una noche en calle, están infectados, son agredidos, sufren accidentes. Es terrible la situación en la que viven. A ver... Pero no somos albergues nosotros. Yo entiendo, yo entiendo que no sean albergues. Tienen 500 días hospitalizados porque no los puedo dar de alta, no hay a dónde darnos de alta. Sí, yo entiendo que no puede ser un albergue, pero entiendo y quiero aclarar lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer. Entiendo entonces que podría morir otra persona si vuelve a pasar, pero si no hay llamada 911, tampoco van a volver a salir, no se va a poder atender. La persona tiene que ingresar a urgencias a través de una ambulancia o con asistencia de paramédicos o bien llegar en un vehículo particular por su propia cuenta. Eso es lo que quiero aclarar. La norma oficial mexicana del modelo de atención por hospitalidad nacional, así lo marcan. Claro, de estas tragedias tenemos que aprender y por supuesto que tomaremos las medidas para flexibilizar mi protocolo y entender entonces hasta dónde está mi responsabilidad, si de este lado del puente o pasando el puente o de Gastón Madrid o la que era la Veracruz de aquí para allá y llega hasta la Tlaxcala. Tengo que entender, la ley y la intervención no me puedo poner creativo, ni puedo poner en riesgo al personal. No puedo ordenarle yo algo a alguien, a mi personal, que no haría yo. Yo no le iba a dar respiración de boca a boca a una persona en situación de calle. No le puedo yo ordenar eso a un paramédico. ¿Por qué? Porque no tenemos equipo de atención por hospitalaria. Sí, ya me explicó. No están equipadas para eso. Doctor, ahora, hoy por hoy, después de esta situación, se ha aclarado este punto y ya tiene usted claro si vuelve a pasar una situación, ¿qué va a hacer? O hasta el momento todavía no sabe cuáles van a ser sus responsabilidades como director de decir, sí puedo, hasta aquí estos límites que nos decía, porque la verdad es que es un problema que este va a continuar, porque las personas en situación, o cualquier persona, si yo paso por ahí, aunque no sea persona en situación de calle, me estoy muriendo allá afuera o me pasa algo, sé que si no llega alguien de Cruz Roja a través de una ambulancia, ya pues me voy a morir allá afuera o donde esté. Sí, el hospital empieza de urgencias para adentro. Entonces, así es donde tiene que estar el personal. No se puede retirar sin autorización, no se puede retirar de sus áreas porque está protocolizado y normado la prioridad hacia los que entran. Ahora bien, a preguntas, como le digo, de inmediato estamos analizando ya, haciendo los cambios para que los protocolos tengan personal que esté capacitado, equipado y con ambulancias preparadas, en todo caso, es otra gran inversión para atender urgencias en los alrededores. No más necesito establecer hasta dónde no es mi competencia. Ya me voy a ir a la pausa, director, nada más quiero usted ya aclarar por último. Me comenta que a las 13.40 en efecto sale una ambulancia y salen cuántas personas, o sea que sí se tomó la decisión y cuál fue el criterio para siempre decir 12 minutos después, sí sacó a la ambulancia de urgencias y sí sacó un personal y que llegan a la par de Cruz Roja. ¿Cuál fue el criterio para decir sí voy a sacar a mi personal? Porque finalmente dicen que sí salió a la 1.40. ¿Quién decidió que sí saliera un paramédico y que sí saliera una ambulancia al exterior del hospital, ahí en la banqueta, a atender a esta persona cuando ya estaba fallecida? No. O sea que usted sí tenía el criterio o el poder de decidir si salía o no la ambulancia, o un paramédico porque finalmente dio la orden. Yo estoy facultado para hacerlo y el criterio fue solidaridad y amor a la humanidad. ¿Y por qué no se hizo antes entonces? Si usted finalmente dijo que era necesario, finalmente se expuso entonces al personal, ahorita nos decía que no. No, la razón es porque fueron primero a urgencias. En urgencias hay todo un protocolo para atender y ellos fueron los que se iban en 911. Al ver y al darse cuenta que la persona estaba muy malita, muy enfermita, tuvieron de inmediato a pedir autorización para sacar una ambulancia. Ok. Esa es la misma que yo gire la indicación. Ok. Doctor, ¿el tiempo es vida? ¿Perdón? ¿El tiempo es vida? Claro. ¿En una situación de riesgo? ¿Es fundamental? Por eso mismo la atención por hospitalaria de urgencias hace hincapié en la hora dorada. Debe atenderse por la persona adecuada, por la ambulancia adecuada y en el hospital adecuado. ¿Y el personal que salió en esta ambulancia, el paramédico, era paramédico, era enfermero o quién era? No, eran paramédicos. ¿Y los paramédicos que tiene el hospital están capacitados para este tipo de atenciones en primeros auxilios? Son enfermeros, son paramédicos. ¿Igual que los de Cruz Roja? Igual de buenos. Igual de buenos. Muy bien, entonces sí tenía personal. Pero no tan equipados como el de Cruz Roja. O sea, sí había personal y sí había entonces la posibilidad de salir porque salieron, ¿dos personas salieron? Salió una ambulancia con un paramédico, un chofer y un camillero. Perfecto, pues ahí está. Dos minutos después. Doctor, vamos a estar a la espera. La verdad a mí me parece, bueno, una situación que se va a poder presentar y que se ha presentado ya varias veces. Y yo creo que sí tiene que haber flexibilidad en el protocolo de atención. Yo no estoy responsabilizando a nadie, pero creo que como usted tuvo criterio para decir sí, que debe de haber criterios, porque esto nos puede pasar a cualquiera, no nada más a una persona en situación de calle, a cualquiera que vaya cruzando por ahí, le da un infarto, le requiere RCP, acabamos de tomar un curso de primeros auxilios, y yo creo que sí tendremos que tener criterios o ser más flexibles. Por eso yo quería tener esta entrevista con usted para poder explicar y comprender un poco más la situación. Y bueno, ya nos dirá la autoridad, en este caso la Secretaría de Salud, que se va a hacer al respecto y si va a haber pues algunas modificaciones, o usted mismo va a tener algunos pues lineamientos ahí que va a seguir. Pero en tanto, doctor, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco su atención y le deseo bonito día. Karina, yo le agradezco al contrario la oportunidad de informar, aparte es mi obligación de informar a la sociedad cuál es la situación de lo que realmente sucedió. Le mando un abrazo y yo te de sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Ahora termine tiempo.